De todos los estados en cuyos penales están siendo utilizados por los internos para llevar a cabo este tipo de delitos, es muy fácil, si uno no quiere que se utilicen los celulares, pues simplemente se compra el dispositivo electrónico para la eliminación de los mismos, como lo hacen inclusive algunas iglesias en el estado de Nuevo León. Si la iglesia lo hace, ¿por qué los penales no lo hacen? Es un menú donde la población le tiene ya más confianza a la policía. Recuerdo bien, son un amarillo de Escobedo, lo cual refleja que tienen todavía una... Lo que es Santa Catarina y Escobedo, la evaluación es con respecto a... ... nuevas estrategias para poder dar un mejor resultado. ... que es de Santa Catarina por ahí en esta última...